¿Qué es la empresa? Claro, eso ya forma parte de tu patrimonio y según lo que el equipo que sea, surge una depreciación. ¿Y la depreciación hay de verdad? Es utilidad. En el régimen general. En el régimen general. ¿En el especial no? En el especial no, porque el régimen especial no presenta balances. Hay dos regímenes más. Este es el régimen especial y el régimen general. Que tiene que tener bien claro que solo el régimen general presenta balances. ¿Y qué es el régimen que se le puede hacer depreciación a los estudios que tienen el régimen? Bien. Bueno, hay más cosas en el nuevo RUS. Vamos a pasar al régimen especial y general que son los más importantes. Solamente se emite boletas, pero también ustedes si quieren pueden solicitar la emisión de tickets. Una panadería, por ejemplo, tiene un montón de ventas en la mañana, así que no puede estar haciendo boletas de manera manual. ¿Correcto? Hay otros temas que no vamos a ver después, pero vamos a pasar al régimen especial. Que posiblemente sea régimen que la gran mayoría de ustedes va a entrar. Es un régimen intermedio. No se paga tanto como régimen general, pero ya se puede emitir facturas. Entonces, vamos a conversar un poquito sobre el régimen. Señora Sara, en el régimen especial, ¿qué tipo de documentos, notas contables se pueden emitir? O sea, en el régimen especial, ¿cuántas boletas, las facturas, guías de remisión? A ver, boletas es para vender a personas. Facturas, para vender a empresas. Las guías de remisión son... Sí, la ley de remisión es obligatoria porque el día sea en boleta o en factura, porque el transporte en la mercadería siempre tiene que estar en el régimen. O sea, para ser en transporte, requiero esa nota. Es una nota contable que, si bien no tiene un valor económico, es un documento que exige SUNAT. Vamos a hacer una revisión del régimen especial y le hacemos unas preguntas. ¿Cierto? Para ver todos los requisitos. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Hay un límite de ventas, un límite de compras? ¿Cómo funciona esto de acá? Acá hay un error, ¿no? Sí. Hay un error ahí. Sí, sí, tiene topes. No pueden pasar de esos topes, ¿no? Tanto en ventas como en compras. Pago de impuestos. Claro, acá el pago de impuestos a la renta es 1.5. Vamos un poquito a corregir el error. Esta es una diapositiva un poquito antigua. Así es. El límite máximo de ventas o de compras es de 150 UITs. Y una UIT actualmente está en 3.900 soles. Entonces, perdón, 3.800. Entonces, si multiplicamos 150 por 3.800, nos sale 570.000 soles. Entonces, nos disculpen acá, porrejamos, por favor, ventas o compras. En este caso, sí, anuales de 570.000 soles. Y acá se aplica un poco lo que la señora Sara ha explicado en su momento. Puedo tener una venta en enero, febrero y marzo de 100.000 soles, 100.000 soles y 100.000 soles. Y después, nada. Porque lo que importa es la suma anual de 570.000 soles. Anual. Anual. Tenemos los topes anuales. Y puede ser completamente irregular. Antes de ver el tema de los impuestos, ¿qué otros requisitos se tienen que tener en cuenta? Si no me equivoco, los activos tienen que ser mayores a 126.000. ¿Me equivoco? ¿126.000? Sí. Lo otro, un ratito para terminar las características, puede haber más de un solo local, 2, 3, 4 locales. Aquí pueden entrar todo tipo de empresas, personas naturales, personas jurídicas, ERL, Sociedad Anónima Cerrada, Sociedad Anónima SRL. También te piden de que no tengas más de 10 trabajadores por turno. Es una de las restricciones que se tiene que cumplir. Y en el régimen especial, no lo he puesto acá, también hay actividades que están excluidas. Que por más que cumplan los requisitos anteriores, de todas maneras, tienen que pasar al régimen general. ¿Qué tipo de actividades tenemos por ahí? ¿Qué tipo de actividades no pueden estar en el régimen especial? Entonces, es cambiante, ¿no? Un poco la parte tributaria y contada. Entonces, en la página de Guadalajara, justo salen aquellos giros que no pueden pertenecer al régimen especial. Por ejemplo, entre las cortes, si es que el vehículo pasa a la otra unidad. ¿No? Publicidad, agencia de viajes, agencia de corretaje. ¿Alguno de las clases tiene algún negocio y está en duda si está en el especial o general? ¿Sí? ¿Un? ¿Un? No sé si está en el régimen especial. Inclusive es el Nuevo Rus, dependiendo de las ventas. Sí, dependiendo de... Señor, ¿sí? ¿Informática? ¿Perdón? ¿Actividades informáticas? ¿Pero qué es hacer a software, diseño de páginas web? ¿Qué es lo que está diseñando también? No, hay producciones de informática para el colegio, por ejemplo. Lo que él quiere... Lo voy a explicar un poquito para que... Hay dos servicios que va a ser en realidad. Uno es vender unos equipos que simulan ser unas computadoras virtuales. Vamos a ponerles a mirar. Son equipos. Y en este caso, pienso yo que si es una venta de equipos, podría ser régimen especial. Pero implica también que él vaya a un colegio e instale todo el sistema a todas las computadoras. Tal vez es un servicio que sea de ingeniería o técnico. Y eso lo pasa al régimen general. Sí, así es. Apúntalo, por favor, al régimen general. Pero, como lo mencionamos una vez, de repente su socia, o puede crear una empresa en régimen especial, vende los equipos a los colegios. Y la otra empresa es la empresa que hace el servicio, digamos, de gestión. ¿Y eso que es todo servicio técnico o ingeniería en régimen general? Hasta hace poco, actividades más ligadas a profesionales en el régimen general y temas técnicos al especial. Pero últimamente hemos tenido problemas, ¿no es cierto? Sí, porque el trabajo que había hecho estas personas justo era la actividad de informática. Y no era ingeniero, los informáticos, el tema técnico. Y no era ingeniero, los informáticos, el régimen general. ¿Y eso tiene un modo de transformación como el régimen de lo que viene? El régimen general no tiene todo. No, o sea, sigue, sigue. No, no tiene todo. Él puede sobrepasar. Al ser el régimen donde se paga más impuestos, la zona no. ¿También es un pago fin? No, no, no. Es diferente. Lo vamos a explicar en un momento. Todavía te falta un poco de régimen especial y de ahí vamos a pasar al régimen general. Sí, justamente ahorita vamos a explicar. Gracias. 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 Gracias.